No te enojes Pero no te enojes Eso No te enojes si voy a carretear No te enojes si me pongo a tomar No te enojes si me pongo a bailar Con la orquesta que nos pone a gozar Pero no te enojes Pero no te enojes Pero no te enojes Pero no te enojes No te enojes mi vida Cuando empiezo a rabiar Me sube la presión Por eso yo siempre Voy de buen humor Pero no te enojes Pero no te enojes Pero no te enojes No te enojes No te enojes si las quiero mirar Si cariño y besitos te doy No te enojes quiero hacerte el amor Pero no te enojes Pero no te enojes Pero no te enojes Ya me gira Ya me gira No se enojes No te enojes si voy a carretear No te enojes si me pongo a tomar No te enojes si me pongo a bailar Con la orquesta que nos pone a gozar Pero no te enojes Pero no te enojes Pero no te enojes Pero no te enojes Me sube la presión Por eso yo siempre Voy de buen humor Pero no te enojes Pero no te enojes Pero no te enojes Pero no te enojes Mejor que viva la alegría Y sigamos bailando Con la sonora de Tommy Ray Pero no te enojes Pero no te enojes